Estamos con Pepe Sierra, el hombre que encarnó a Relámpago Hernández en la película Veneno. Pepe, cuéntanos tú como actor qué significó encarnar la carrera de un hombre que hizo grande la lucha libre de entretenimiento. Bueno, en esta primera entrega de Veneno, básicamente lo que se trabajó fue todas esas cosas que vivieron tanto José Manuel Guzmán como Rafael Sánchez. Cada uno por su lado para convertirse uno en el superícono de la cultura popular dominicana y el otro, el Relámpago Hernández, que se convirtió en el archienemigo y lo que dinamitó esa lucha y que hizo que la gente se volviera loca. Y bueno, súper feliz de estar aquí y vamos a ver el producto. Tú como actor, internalizas el personaje, ¿cómo tuviste tú que lidiar con el personaje en sí de lo que encarnaba Relámpago Hernández en el cuadrilátero, con lo que tú eres como persona? Bueno, yo trato siempre de meterme en la piel del personaje. Cuando te digo en la piel, me refiero a las circunstancias, tanto físicas, emocionales y ambientales de este tipo. Entonces, al final, es un tipo muy fuerte, es un alma que estaba muy cansada y yo lo que hice fue buscar en mi personalidad, en mi alma, cuáles cosas yo podía poner al servicio de esta alma que estaba en pena, pero que luchaba cada vez por ser bueno, pero las circunstancias no se lo permitían. Ya por último, Pepe, ¿qué mensaje le puedes dar a la ciudadanía, a aquella ciudadanía, a aquellas personas que vivieron en esa época de Jack Veneno y Relámpago Hernández? Bueno, tenemos la oportunidad de revivir aquellos momentos de gloria en donde esos combates épicos se daban cada fin de semana al mediodía. Yo creo que, de mano de Tabaré Blanchard, la producción de Ricardo Bardelino, el apoyo actor al de Manny Pérez, se va a ver reflejado en una obra de arte que el pueblo dominicano no debe perderse, porque se recreó de manera fiel qué pasaba en aquellos momentos con ese espectáculo que es la lucha libre. Bueno, muchísimas gracias Pepe, el genio del mal. El genio del mal, la gallina, desde el 22 en todas las salas de cine del país. Muchísimas gracias.